Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y esto es carnitas congeladas, salsa picante congelada para hacer un rico almuerzo con chilaquiles y carnitas en salsa para que nada se desperdicie. Aquí les dejo la lista de los ingredientes y también la van a encontrar en la caja de información del vídeo y si quieren pueden capturar la pantalla y guardarla en su recetario. Aquí tenemos las carnitas, también hay algo de chicharrones, hay buche, varios retazos. Estos son sobrantes del día de los chicharrones. Están buenísimos, son chicharrones de Poncitlán y bueno, para descongelarlos los vamos a poner un traste tapado con plástico Vitafilm y la salsa también hay que aflojarla, yo ya la empecé a aflojar apretando el envase, como es de plástico, pues se puede apretar para despegarlo y también la vamos a poner en un traste y la vamos a tapar con un plástico Vitafilm. Si tienen trastes con su tapa hermética, pues lo pueden usar en vez de esto. Esto lo vamos a poner en el refrigerador una noche para que se descongele adecuadamente, que no corre el riesgo de echarse a perder. Al día siguiente, tempranito, ya está todo bien descongelado, está suavecito, pero frío, desde luego. Entonces lo vamos a poner todas las carnitas y retazo en una cazuelita y la vamos a llevar al fuego regular para que se caliente bien. La salsa, desde luego que se separa la fibra de líquido, pero la vamos a mezclar. Esta salsa está hecha con tomatillo o tomate verde del de hoja, chiles de árbol, ajo, cocidos y luego licuados con el caldo de la cocción y sal de mar. Vean, ya está perfectamente descongelada en muy buen estado. Como recién hecha, el riesgo que corremos si la dejamos descongelar a temperatura ambiente, sobre todo cuando hace calores que se acede la salsa. Esta no se acedó, está buenísima. Vamos a poner un poco más de la mitad, o sea, como 600 mililitros, cosa más de dos tazas, para preparar los chicharrones y carnitas. Como es una salsa muy, muy picosa, le vamos a poner jitomates cocidos. A las carnitas les vamos a poner cuatro jitomates cocidos con algo del caldo de la cocción, para bajarle el picante y cambiarle un poco el sazón con el jitomate, porque la salsa es de tomatillo del verde. La licuamos y nos vamos a la estufa. Las carnitas deben estar bien calientes por dentro y por fuera. Sí, hay que asegurarse porque no hay pedazos más grandes. Y una vez que esté todo bien caliente, ponemos la salsa que habíamos licuado. Mezclamos tallando la cazuela para que se despegue bien todo lo doradito, que le va a dar un sazón increíble a esta preparación. Bueno, una vez que ya lo tenemos todo mezclado, vamos a agregar una taza más de agua, o la que ustedes crean prudentes ahí en casa, según lo aguadito que les guste, sus carnitas con salsa. Esto vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar hervir para que sazone muy bien. Y el resto de la salsa, pues la ponemos en la licuadora, así sin lava ni nada, va a ser la misma preparación. Nada más aquí va a cambiar un poquito. Vamos a poner la salsa sobrante, los jitomates con el caldo de la cocción, vamos a poner un diente de ajo, un poquito de sal de mar y licuamos también. Nos vamos a la estufa y ponemos en una cazuela caliente una cucharada de aceite y ahí vamos a freír esta salsa, que huele delicioso, delicioso. Vamos a poner más agua, yo le puse una taza más de agua, pero como les digo, pueden poner agua a su gusto. Esto lo vamos a dejar hervir a fuego alto para que ligue bien todo y sazone. Acuérdense que el ajo estaba crudo, entonces tiene que saber a ajo frito y cocido. Nos vamos con los chicharrones, que ya están muy, muy hervidos, más que ricos. Ay no, esta salsa quedó buenísima, eh. De todas maneras hay que comprobar el sazón de la sal, porque no le pusimos sal al inicio, porque bueno, los chicharrones y la salsa ya tenían sal. Entonces ya quedó, la mantenemos caliente aquí cerca de la hornilla prendida y en la salsa, que ya hirvió y sazonó, vamos a ir poniendo poco a poco los totopos, procurando que todos se empapen en la salsa, que no queden partes secas, y vamos a procurar que los totopos queden por abajo y la mayor parte de salsa por encima, en lo posible, porque siempre se baja la salsa. Y entonces ya tenemos cebolla picada, puede ser blanca o morada, la vamos a poner aquí por encima, todavía con el fuego prendido. Ponemos toda la cebollita y también vamos a poner queso ranchero desmoronado, la cantidad al gusto. Y todavía no apagamos el fuego, todavía sigue el fuego prendido y vamos a tapar. Esperamos un minuto, apagamos el fuego, reposamos por un par de minutos más, para permitir que el queso se funda y listo. Al plato. Entonces miren, como fue un almuerzo con hermanas, todo el mundo de confianza, pues cada quien se sirvió como quiso. Hay quienes se sirvieron cosa por cosa en su plato, hay quienes se sirvieron tipo bufeta, sí, un poquito de cada cosa en el plato. Entonces hicimos los chilaquiles y las carnitas revueltas con chicharrón, con esta salsa, pero también teníamos dispuesto en la mesa, pues tortillas de maíz calientitas, frijoles fritos y unas puntas de filete con champiñón. Para empezar el desayuno les serví un coctelito de frutas y también preparé una avena con fresa, que les voy a dejar la receta en la caja de información y esa fue la bebida. Y al final café y galletitas para la que quiso. ¿Qué tal de almuerzo, eh? Espero que les guste la idea de cómo aprovechar los sobrantes de carnitas y de salsa cuando hay esto de chicharrones al cazo. Estos estaban buenísimos, les digo, son de Poncitlán y gracias a quienes nos los donaron. Por favor, regálenos un comentario, un me gusta, compartan el video con todo mundo para que nos ayuden a llegar a más personas cada vez. Y los invito a que se suscriban o nos sigan a Recetas de Luzma, si es que todavía no lo hacen. Y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a Araceli Saldaña hasta Panamá y también para Sandra Vargas que nos ve en Monterrey, Nuevo León. Gracias chulas y también gracias a todos los super fans de Recetas de Luzma. Los espero en el siguiente video con la receta de las puntas de filete Dios mediante. Un abrazo. Bye.